...11 con 30 entre titulares, ¿para qué más? García Montaño, cuidado que está León, se está acá, ¡está bien! ¡Gol! ¡Se daña! ¡Gol! ¡De León salí! ¡Gol! ¡Apareció el audio! ¡Peleaje, señores! ¡Para mandarlo al fondo! ¡Ante la salida del árbol del pit! ¡Señores, se abre la cuenta! ¡Aquí en el estadio de Matute! ¡Alianza Lima 1! ¡Es por Ancash! ¡Cero lo hizo! ¡Claudio Velázquez! ¡Ramón Quiroga aquí del CND! ¡Porque lo hacemos por deporte!